¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si es posible, dejaré de verla Aunque pierda todo, correré ese riesgo Si es posible, bien Si es posible, amor Si es posible, hoy Quedaré en tu cuerpo Qué cosa imposible Respirar tu aliento Extraño y prohibido Decir que te quiero En tu presencia Se encienden los leños Cuando el mar se agite Desnudro tu cuerpo Y después la calma Se vuelve silencio Despiertas en mis brazos Pero no te temo Sé que eres prohibida Un amante eterna Un capricho dulce Del dulce de mi corazón Dicen que es mejor Mantenerla calma Que su corazón se escapó de mí Pero aún me extraña, que no pudo ser, entregó sus armas, justo cuando más me hacía falta Dicen que la fe, mueve las montañas, que la tempestad dura lo que el sol tardan alijarlas Y yo estoy aquí, llueve mi ventana, solo con mis ganas de encontrarla Hasta el sol de hoy no la he vuelto a ver, hasta el sol de hoy yo no sé mañana ¿Y qué puedo hacer si secó mi alma? Hasta el sol de hoy yo no la he vuelto a ver, hasta el sol de hoy yo no sé mañana ¿Y qué puedo hacer, esperar por ella sin perder la calma? Hasta el sol de hoy no la he vuelto a ver, hasta el sol de hoy yo no sé mañana ¿Y qué puedo hacer, esperar por ella sin perder la calma? Esperar por ella sin perder la calma ¿Y qué puedo hacer, esperar por ella sin perder la calma?